Bueno, dentro de lo que cabe bien, hemos quedado eliminados de la Europa League, que ni mucho menos era el objetivo que teníamos en nuestra mente, pero bueno, yo creo que el equipo ha sacado su orgullo hoy, hemos hecho un gran partido ante un rival que también, pues después del resultado de ida, pues quizás ha salido más tranquilo de lo habitual en un partido de Europa League, pero el equipo, pues bueno, hemos dado buena imagen, hemos tenido ocasiones, el equipo ha jugado bastante bien, con sentido y hemos ganado el partido. Sí, te ha visto bien, con falta de ritmo, pero cayendo muy activo. Bueno, después de seis meses y medio, la verdad es que contento por el poder jugar otra vez con mis compañeros en el campo, y la verdad es que sí, que he disfrutado bastante, combinando bien, quizás alguna pérdida tonta, pero bueno, al final yo creo que eso te lo dan los partidos, el coger el ritmo otra vez no es nada fácil, y bueno, la verdad es que me he sentido bien, y bueno, a ver si sigue todo igual. Sí, al final, cuando el equipo tiene tanta posesión y estamos tan cerca del área rival, los goles van a llegar, hoy no era nada fácil ante una defensa de cinco, que eso también dificulta mucho el poder hacer gol, pero aún así el equipo ha creado ocasiones, y es lo importante, y como te digo, cuando hay jugadores tan poco habituales, lo más importante es que cada uno se sienta importante después de ganar un partido ante la Roma, que no hay ninguna duda de que es un gran equipo, que a pesar de que hayan hecho muchos cambios, son grandes jugadores, y el equipo, pues bueno, nos hemos visto bastante superiores a ellos, pero contando que el partido de ida, pues ellos también han salido mucho más relajados. Bueno, esperemos que sea así, que la gente que estamos ahora, que estamos prácticamente todos disponibles, pues estemos para sumar, no va a ser fácil, pues el entrar en el equipo, somos conscientes de que hay una base y un grupo bastante hecho, y el míster, pues bueno, se lo tenemos que poner todos difícil para poder entrar en ese once, y bueno, ahora tenemos un partido importante contra el Madrid, que viene también después de una derrota, van a venir con el cuchillo entre los dientes, pero lo conseguimos el año pasado, y confiamos en que este año lo podemos volver a hacer. Eso es decir, que no nos viene bien que pierdan Valencia al Madrid. Sí, pero bueno, nos tenemos que mirar más a nosotros, que venimos de ganar en Anoeta, con un poco de fortuna, hemos venido a Roma y hemos vuelto a ganar, eso nos tiene que dar confianza para afrontar el partido del Madrid, y confiados en que lo vamos a sacar adelante, y ser eficaces, que es muy importante en un partido contra un equipo que es muy fuerte como el Real Madrid, y convencidos de que lo vamos a conseguir. ¿Una manera de enchufarnos todos, Otamico? Bueno, hoy he jugado 65 minutos, se me han hecho un poco más largo que 65 minutos, pero bueno, yo creo que después de una lesión grave hay que ir con calma, y bueno, ni mucho menos empezar desde el inicio, pero bueno, a partir de ahora ya he estado disponible para el entrenador y para lo que me pida. Oye, eres el jugador de España que mejor se le dan sus ex.